¿Cómo viven estas tardes de calor? ¿Se soportan o no? No, no se soporta. ¿Te esperabas una primavera así? No, para nada, mucho calor. ¿Hace cuánto que venís sufriendo estas tardes? ¿Hace cuántos días que empezaste a sentir que no soportabas más? Y más o menos una semana, que es cuando empezaron todas las temperaturas altas. ¿Qué se elige a la hora de salir de casa, el tema de ropa? No tengo mucha elección por el colegio, pero siempre jean y una remera corta bien fresca. Las tardes libres, ¿qué hace calor? ¿Qué elegís hacer? Nada, porque no tengo mucha elección, así que es dormir y colegio. ¿Le gusta este calorcito o no? Sí, está lindo. La playa está lindo. ¿Pudo hacer algo este fin de semana para pasar el calor? Sí, estar con amigos, comiendo un asado, lindo. ¿Sí? Sí, sí. ¿No le molesta un poquito, no lo sofoco o lo toma tranquilo? No, lo tomo tranquilo, no me molesta. Estamos en época de calor. ¿Sí? ¿No le parece medio raro esta temperatura en el comienzo de la primavera o ya se acostumbró al cambio? Los cambios hoy son bruscos. Cuando cambia la temporada puede hacer mucho calor, no hacerlo, es relativo. ¿Cómo pasa las tardes que tiene libres cuando hace calor? Paseando, disfrutando de amigos o de nietos. ¿Qué haces las tardes que hace mucho calor con estos días? ¿Qué te gusta hacer? Sentarme. ¿Mucha sombra? Bajo la sombra, combate, amigos. ¿Sí? ¿Dónde se juntan entre los chicos a la tarde? En el tejadito, en la plaza, en la 25, lugares donde haya sombra. Veo que justamente me hablás del skate. ¿Se puede hacer, se puede andar en skate con este calor o esperás un poquito que baje el sol? No, baja el sol porque te mata. Es un agobio que te destruye. Las tardes libres, ¿qué hace calor? ¿Qué elegís hacer? Jugar a la pelota. ¿Jugás igual aunque haga calor o se sufre un poquito más? No, se sufre un poco más. Hay entretiempos más largos, ¿no? Sí, sí. ¿Se juntan con amigos a la tarde? Sí, jugando a la pelota, sí. ¿Qué haces a la tarde con esta temperatura cuando estás en tu casa, por ejemplo? A veces me quedo dormido, después me levanto, me tiro un rato a la pileta y me siento un rato para que se pase el calor, no sé, porque molesto. ¿Sí? Sí. ¿Y a la noche, por ejemplo, ventilador, aire? ¿Cómo dormís con el calor? A la noche duermo con ventilador, sí, porque si no, encima los mosquitos te matan, así que... ¿Te imaginabas una primavera de tanta temperatura? No, no, como venía el invierno medio frío, digo, la primavera, ahora el verano lo que va a ser. ¿Qué elige comer? ¿Qué elige comer con este calor? Ya no se come tanto las cosas calientes, ¿no? Ahora me comí una ensaladita. Tranquilo. Una ensalada tranquila con una botellita de agua. ¿Cómo se llama esta agua? El agua, el jugo, sí. Ah, sí. ¿Trata de salir con agua siempre con alguna bebida en la cartera? Agua. Agua.